En reunión previa de la Comisión de Garantías Electorales, realizada en la Gobernación de Nariño, en la cual estuvo presente una delegada de la Procuraduría General de la Nación, se discutió temas de seguridad, organización y logística, además de las restricciones del día de elecciones respecto a lo que tiene que ver con publicidad política. No puede distribuirse ningún tipo de publicidad electoral el día domingo, no puede portarse camisetas alusivas a una determinada campaña electoral, tampoco pueden funcionar las denominadas casas de apoyo o puestos de información electoral. Sí funcionarán los llamados centros de coordinación logística y de transporte de las campañas. Hablando de transporte, los vehículos podrán estar identificados en la parte frontal con un letrero que simplemente identifique la campaña, pero no podrán portar afiches los vehículos. Se trataron dos temas en particular, las garantías de la prestación de servicio público y la propaganda subliminal o indirecta. Por ejemplo, una campaña dice que quiere identificarse con la seta, otra campaña que quiere identificarse con una paloma. Y ayer hubo discusión sobre eso, si era permitido o no. Y como es un tema en esta campaña que está particularmente tensa, estos temas, si no quedan claros, pueden traer problemas. Entonces, se quedó que la registraduría haría una consulta sobre este tipo de propaganda o de identificación, que repito, la denominan uno subliminal, indirecta, es legal o no es legal y sobre eso, junto con los delegados de las dos campañas, se aspira a llegar a un acuerdo el día de hoy. El gobernador Raúl Delgado también se refirió a las denuncias presentadas por las campañas de Óscar Iván Zuluaga por las dificultades de movilidad a algunas partes del territorio nariñense. Dejaronse una constancia que algunos de sus testigos han dicho no poder acceder a sitios de orden público difícil. También se solicitó al Ejército la posibilidad de un helicóptero para transportar material electoral y jurados a dos mesas en el municipio de Córdoba. Y también quedó pendiente cómo buscar por todos los medios que ojalá la información llegue todo el día domingo y no queden datos pendientes, pero sobre las denuncias de interferencia en la voluntad de los ciudadanos o funcionarios por parte de la campaña del doctor Zuluaga no se presentó denuncia alguna.